¿Sabías que la H suena? 2000 Hes Con el Cáceres Como el Petit negros unidos son Cáceres 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 ¡Aplausos! ¡Ahí, mil vídeos, hay tensión! ¡Loco! ¡Quietos! Más para allá No muevo ahí. Vamos, vamos, ¡Canté! 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 ¡Dale la mano! ¡Increíble! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Los 5 y 40, por favor! ¡Los 5 y 40! 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 ¡No quieren mirar de 3! ¡No quieren mirar de 4! ¡Vamos a ver! ¡Los 5 y 40! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!